Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les voy a contar sobre este libro que se llama Mindfulness, Mente Plena, Corazón Contento. Hace unos días me llegó a casa este libro de la editorial Albatros. Su autor es Gonzalo Pereira Sáenz, es licenciado en Psicología, especialista en salud mental y también cofundador de un centro que se llama Plenamente y que trata cuestiones de Mindfulness, está ubicado en la ciudad de Santa Fe. El autor nos propone un recorrido por diferentes tipos de ejercicios que están muy relacionados a observarnos a nosotros mismos y básicamente va a partir de la definición que es el Mindfulness. Se traduce como atención plena o conciencia plena y es un estado de la mente que solo se centra en observar en el presente y sin juzgar. El autor va a plantear a lo largo de ocho capítulos un recorrido en donde iremos explorando nuestras emociones y ese es el gran objetivo del libro, una regulación emocional, poder prevenir y manejar la ansiedad, el estrés, el enojo, los miedos, dolores crónicos e incrementar nuestra salud mental, regular nuestras emociones. Vivimos hoy en día a veces en piloto automático con un montón de obligaciones, con muy poco tiempo para nosotros mismos y para revisar cuestiones personales. Esta es una muy linda propuesta. Ejercicios que están relacionados con la respiración, con revisar nuestra historia personal, con un listado, por ejemplo, de pensamientos que tenemos a lo largo del día. Los médicos dicen que tenemos alrededor de unos 60.000 pensamientos por día y de eso se trata esto. ¿Qué es lo que nos pasa con nuestras emociones? El autor nos propone este recorrido y al final de todo también nos propone ver cómo seguimos de ahora en adelante y poner en práctica esto para tener una mejor calidad de vida. Se los recomiendo. Yo ya lo leí todo, ya lo he puesto en práctica. Déjenme en sus comentarios, pongan un like y compartan el video así mucha más gente lo puede ver. Nos vemos en la próxima.